Hola a todos, ¿cómo están? Y estamos ahora en Kingsport, donde hemos encontrado un súper restaurante, Pekín, en Kingsport, Pekín Restaurant, donde vamos a encontrar, pues, el pato pekiné, ¿no? O el típico de allá de China, ¿no? Vengan para poder acompañarnos y ver los platillos de pellejo. Nos acaba de llegar la sopa guantán y acá tenemos nuestro té jazmín, el pato pekinés con su salsa. Hoy vamos a prepararnos un patito pekinés. Prendemos sobre la mano, segundo le echamos la salsa especial, que es semi dulce. Ya que está untada, agarramos un pedacito, un pedacito de pato, lo importamos acá, un pedacito de acá de este vegetal. Vamos a doblar acá, sí. Bueno, chupárselo de dos, ¿no? Efectivamente, restaurante para regresar, Pekín, en Kingsport, en el área de los estudiantes.